Un buque militar de Estados Unidos cruzó el Estrecho de Taiwán. Según la Marina Estadounidense, el USS Milius con misiles teledirigidos hizo un tránsito rutinario por aguas donde se aplica la libertad de navegación y de sobrevuelo, acorde con el derecho internacional. En el último día de las maniobras, el Milius navegó por aguas reivindicadas por Pekín en el mar de China Meridional, algo que el gigante asiático calificó como una intrusión ilegal realizada sin la aprobación del gobierno. China salvaguardará su soberanía y seguridad y salvaguardará la paz y la estabilidad en la región. China lanzó el 8 de abril tres días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, con simulaciones de ataques y el ensayo de un bloqueo al territorio. Las maniobras fueron una respuesta a la reciente visita de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen a Estados Unidos, donde se reunió con el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Tras el fin de las maniobras, Taiwán denunció que buques y aviones de guerra chinos continuaron rodeando a la isla.